Queremos saber cómo descubrir si te están poniendo el cuerno. Si no te la chupa mientras vas manejando, ahí no es. Pues no sé, tal vez alguien con quien sea divertido, que sea inteligente, que coja bien, que la chupe, porque luego uno se encuentra con cada pendejo que dice... ¿Qué? 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 No me gusta chuparlo. Pues qué pendejo. Si te digo, Potro, me gustas, como que se me antoja coger. Ah, bueno. Aguanta, deja que termine de grabar. Y entonces él me dice, ay, sí, yo también estoy buscando enamorarme y eres una buena mamá. Y entonces, no, güey, quiero coger. O sea, no quiero andar contigo, no quiero presentarte a mi familia, no quiero estar. No te ilusiones, no me interesa, solo tengo sexo para ofrecer. ¿Cuáles son los trucos para ser infiel y que no te cachen? El Potro se creó un podcast para aprender a ser infiel sin ser descubierto. ¿Cómo es que tú estás enamorada de un pendejo que no te la chupa? Y en los celulares siempre vas a encontrar algo. Yo digo, cuando tú quieres terminar de alguien, revisan el teléfono, punto. ¿Ustedes lo han revisado? ¿Sabes qué? A mí se me hace una invasión a la privacidad muy cabrona. Sí, cañón. Bienvenido, bienvenido, bienvenido al Potrero, el podcast número uno en español en Estados Unidos. Y agárrense de verdad, porque hoy vino con nosotros a exhibir infieles, Lisbeth Rodríguez. ¡Bienvenida! Muchas gracias, un placer, un honor estar aquí con ustedes. Oye, no sabía eso, eh, de que potencia en Estados Unidos, en podcast, en todo el mundo quiere escuchar tu voz. En todos lados. Fantástico, me encanta. Pues un honor, gracias. Y claro, como somos internacionales, Lisbeth, pues tenemos que tener invitadas internacionales. Es como tú. Y es que estaba esperando este momento, porque queremos saber cómo descubrir si te están poniendo el cuerno. Híjole, yo creo que todos tenemos un sexo sentido. Tanto, dígase las mujeres como los hombres. Seguido se habla del sexo sentido femenino, pero también los hombres tienen algo ahí, la antenita, ya sabes, cuando uno dice, siento que me está... Uno lo sabe, es el instinto natural. Lo intuitivo. Claro, tú como animal, tú como ser humano, sientes, sabes, cuando lo que te estás comiendo ya huele. A otra cosa. A leña. Bueno, pero los hombres son más pendejos. La verdad, con todo respeto. Son cachondos. Yo no sé si... Bueno, si pendejos es eso, a veces yo. Oye, a ver, no se van a venir. Al potrero no se va a venir a hablar y a discriminar a ningún sexo. A ver, pero tú tienes que ser neutral. Yo soy tierra neutral, yo soy suiza en esta situación. Estamos por tu voz, no estamos diciendo si tu voz es femenina o masculina. Tú eres potre. Potre. O sea. Le potre. Le potre. Es que sí es muy... Es más común que una mujer se dé cuenta por un pestañeo. O sea, nosotras nos damos cuenta. O por un pelo bueno en el coche. Es que los detalles. Así, güey, qué pedo. Y los hombres sí se tardan más en descubrir qué pasa del otro lado. O sea, es más fácil engañar a un hombre que un hombre engaña a una mujer. Es que los hombres... No, es que mira, yo creo que para ser infiel uno tiene que ser inteligente. Uno no puede ser pendejo, puede ser idiota, despistado, no fijarse en los detalles y pretender que su infidelidad vaya a funcionar. Ajá, claro. Y depende, no depende del género, más que nada depende de la personalidad. Si uno es detallista, si uno es visual o no lo es. Yo descubrí una vez que me estaban haciendo infiel, por ejemplo, porque... Revisas el teléfono. No, no, no. Fíjate, no llegué a eso. Un jueves él me había dicho, estoy limpiando mi casa. Me mandó video y toda la cosa. O sea, el domingo que yo fui, entro al baño y había un vaipín. Estos pasadores que tú te metes en el cabellito así. No, güey, va. Atrás de la taza del baño. ¿Qué hacías buscando en la taza? No, yo no estaba buscando. Lo viste de casualidad. El espejito estaba aquí, entonces de reojo, miré para abajo y ahí estaba el vaipín. Y yo, te me vas a la chingada. Y él, no, pero como yo. Eso es un vaipín. No, seguro es de mi novia de hace años. No, eso es pendejo, porque el jueves limpiaste y lo dejé por los detalles. Por un pasador. Total. Y si no, fue por pendejo por no limpiar bien. No sabe limpiar su casa. Y tiene ahí un pinche pasador de hace 30 años. No, no. No, pero has llegado al punto de revisar un teléfono. Por supuesto. O sea, Luis Luis Rodríguez no nació así de la nada. Voy a revisar teléfonos. No, yo ya tenía una amplia cantidad de exnovios a los que había descubierto siendo mi infiel. Y no nada más con mujeres. También han buscado princesas con pene. Así te lo. Exacto. No. Te lo prometo. Oye, eso es más traumante, ¿no? Es horrible. Mira, ahorita ya no me dolería, ya no lo vería de la manera en que lo vi, pero mira, estaba yo en la universidad. Evidentemente, mi mente estaba un poco más reducida. No digo, soy teatrera y siempre he sido abierta, pero para mí es como que, bueno, si te van a gustar los hombres, entonces dime. Y yo decido si aún así quiero entrarle. Y yo me pongo un pitulón, güey. Aguanta. Exacto. Y disfrutamos completo, ¿no? Claro. Pero en ese entonces para mí fue como de... Güey, sí, claro. Cinco años atrás en su registro de búsqueda en Facebook. Ajá. Prisas con pene, masajes de escort, escort con final feliz. Ahí fue donde conocí. No mames. Güey, ahí conocí la página de Kralis. ¿Qué? No sé cuál es esa. Una gente vende cosas y no sé qué, pero hay muchas escuelas. De Krali Reese. Y hay un montón. Oye, ¿viste que nos tardamos? Pero sí, entonces eso es cuestión de detalles y en los celulares siempre vas a encontrar algo. Yo digo, cuando tú quieres terminar a alguien, revisan el teléfono, punto. ¿Ustedes lo han revisado? Sabes que a mí se me hace una invasión a la privacidad muy cabrona. Sí, cañón. Pero sí lo hice. Creo que todos lo hemos hecho. Tú, pero a ver, aquí hay una cosa, porque no es nada más revisar o no. ¿Cuándo lo revisaste? ¿Le dijiste a tu pareja enfrente, dámelo? ¿O esperaste a que se durmiere? O sea, se metió a bañar. Se metió a bañar. Se metió a bañar y yo así de qué? Huellita y palabras clave. De hecho, lo aprendí de ti. Lo aprendí de ti. Una vez fuiste a Guerreros también. Y agarraste el teléfono y empezaste a buscar. Y buscaste fueguitos, que si la berenjena, que si la madre. Y así fue que empecé a buscar en palabras clave. Y obviamente encontré cosas que no quería haber encontrado. Y opté por terminar esa relación. Qué fuerte. Pero o sea, ¿tú no tenías nada en tu teléfono en ese entonces? Que yo recuerdo, no. O sea, pero seguro sí. Seguro sí. Sí, pero a ver, tengo cosas archivadas desde hace muchos años. Seguro sí. Estás pendejo, yo no voy a dejar nada. Seguro sí, porque si tú estás portándote mal, pues claro que despierta en ti el morbo y piensas que el león es de tu condición y que lo están haciendo del otro lado. Sí, total. O sea, ya me están exponiendo a mí. No, no, no. Digo, yo ya revisé tu teléfono y no voy a hablar al respecto. Sí, justamente. Oye, pero qué, a ver, ¿cómo fue? Tú cuando se lo revisaste, o sea, fue, estaba dormido, borracho, recién orgasmeado, ¿qué? No, 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 recién orgasmeado. Creo que estaba dormido. Dormido. ¿Crees? No, no, es que no me acuerdo. Ya tiene mucho, ya tiene mucho. El viejo truco. Ya tiene mucho y sí, vi un mensaje. Es que era una persona muy controladora él. Posesivo. Sí, demasiado. Ya. Entonces, todo lo que yo hacía, de verdad, en buena onda, con cuates y todo, él lo transformaba porque era posesivo y tóxico. Entonces, yo decía, en mi defensa, ¿verdad? ¿Y seguro cogía rico? Sí, más o menos. Porque por eso, o sea, no es una relación tóxica si no hay buena relación camística. Bueno, ajá, sí, entonces yo estaba ahí enculada. Camística, si no hay buena relación camística. Entonces, yo dije, tengo que buscarle algo con lo que yo me pueda defender. O sea, este güey no tenía ni Facebook. O sea, de lo antisocial que era. O sea, era un güey, un profesional. Un profesional. Un profesional. Un profesional de la mentira. Y, aparte, no tenía WhatsApp. Entonces, yo lo obligué. Ay, güey, que mandaba palomas o qué chiquito. Te lo juro. Yo lo obligué a bajar Telegram porque le dije, güey, te tengo que mandar ubicación, una foto, o sea, una videollama, te tienes que bajar algo. Bueno, Telegram. Ok, bajamos Telegram. Entonces, en Telegram, así voy viendo. Y sí, el mensaje de una amiga. Hola, oye, ¿cómo me ves esta blusa? No. Y las boobies, o sea, sí se le veía escote, no tanto. O sea, ¿las tenía sabrosas o no? Hice un pitote. No, pero aparte, la vieja fea, la neta, ¿no? ¿Por qué estaba fea? Dije, de aquí me agarro, ¿no? Y, pues, ya con eso yo lo pude manipular dos, tres veces. Dos, tres discusiones. Yo tuve algo que discutirle, que sacarle a la cara. Y ya para eso me sirvió revisar su celular. Para tener una antecedente y una contestación. Oye, ¿quiénes son más infieles? ¿Hombres o mujeres? Tú eres experta en el tema. ¿A quién me has desenmascarado más? No me iría a un género. De verdad, tiene netamente que ver con la inteligencia y las habilidades de una persona. Pero sí que pasa con los hombres, de repente, que los cachamos más. Porque a ti como hombre, potro, te gana la calentura de que te manden las nalguitas. Y tienes la foto ahí y la cuerdas. Y hay otros todavía más burdos que hasta las enseñan a los amigos. Ay, mira, qué tanto. Entonces, o recordar, ¿no? Como que, ay, sí, me mandó a mí la foto. O se presumen. O se presumen. Ay, yo con esta, con esta, con esta. Y ahí tienes la foto. Aunque haya pasado dos meses, tú sigues teniendo la foto de las nalguitas. Claro. Ahí te descubren. Porque de quién son esas nalguitas. Pues tienes que abrir una carpeta especial con clave. Volarlas, o la calculadora, o tenerla oculta. O sea, sí, hay que hacer cosas. Pero, pero ¿por qué? ¿Por qué tienes que tenerla? Ya lo viste, ya te lo comiste. Por eso digo que son más mensos para esconder esas cosas. Por supuesto. Y una mujer no. O sea, una mujer dice, oye, no me mandes mensajes. No seas pendejo. O sea, mejor hay que vernos. Quiero que esto siga durando. Así que hay que mantenerlo inteligente. Claro, claro. Sí, sí. Una mujer piensa más. Oye, ¿crees que la infidelidad se puede cambiar? O sea, si es un pedo de que ser infiel es algo meramente carnal, pero hay veces que lo haces nada más por, pues, para quitarte el gustito. ¿Crees que se pueda cambiar ese pedo? Es que la naturaleza del ser humano es ser polígamo. O sea, ni somos gansos, ni somos pingüinos. Y hasta en pingüinos. Ya hubo un caso de una pingüina que le fue infiel. Sí, una pingüina. Sí, se madreó. Y el pingüino se lo fue a madrear. Yo también lo vi. Oye, pero eso fue súper triste porque el pingüino no entendía. Y el de no, no, vente conmigo. Y la pingüina de no te quiero. Y sangrentado. O sea, imagínate. Así pasa con el ser humano también. O sea, imagínate. ¿Por qué? ¿Quién dice que los pingüinos son monógamos? ¿Quién dice que los caballitos de mar? O sea, ¿sabes? Entonces, esta pingüina no se esperaba a nadie que fuera infiel. Igual con el ser humano. No esperamos que seamos infieles, pero por naturaleza somos polígamos. Por naturaleza somos coquetos. Nos gusta ver. Exacto. Nos gusta oler. Porque somos animales. Yo así lo veo. O sea, somos animales. Y si alguien te huele la colita, pues claro que vas a sentir ahí. Claro. Y empiezas con... Hay pájaros. Busquen en YouTube pájaro danzante. Pájaro con suelo. No, el pájaro caballeroso. O el pájaro más grosero, el que se para y te escupe, ¿no? O el pájaro que orina las patitas de los leones. El pájaro, me agarras. Ah, ese es. O el que me hacen los campos de maíz. El pájaro que mamá es, ¿no? Bueno, estos pájaros ensayan un baile para cortejar a la pájara. Que, por cierto, la pájara es muy fea. Y los pájaros azules bien bonitos. Entonces, están ensayando uno o dos días para que los amigos le ayudan al güey a conquistarla. Entonces... Un chambelán. Sí, son como chambelanes. Ándale. Entonces, empieza ya el bailongo. El tipo guay que va con los compas, ¿no? Al ligar. Llega el bailongo y todo. Y ya la pájara decide si cogen o no. Eso, como dices, todos somos como los animales. Totalmente. El hombre, pues, es más propenso a cortejar a la mujer justo porque viene en la naturaleza. No, y dijiste algo muy interesante tú, que es que a veces en las especies, llámese peces, llámese lo que tú dijiste, los pájaros, las aves, la parte masculina tiende a ser más agradable visualmente que la femenina. Pero ahora, si lo trasladamos acá nosotros, yo veo a los hombres que envejecen y envejeces y los veo con canas y todos se ven sexys. Se ven guapísimos. A la mujer, no, si tenemos que recurrir ahí a la ayudadita, al botoxito, ¿sabes? Sí, claro. Tenemos que poner mucha más atención porque los hombres siempre se ven más guapos. Hay que planchar arrugas de vez en cuando. Ay, que a Potro le encanta. Pero es que a Potro que no le encanta. Oye, ¿cuáles son los peores casos que has llegado a exhibir? ¿Los peores? Sí. Mira, me ha pasado algo muy... Es que pasa de todo, de verdad. O sea, depende de grados. Pero algo muy curioso que me ha pasado, y no nada más una vez ni tres, ha pasado varias veces, es que hace cuenta que ustedes están ahí, no son pareja. Yo con ustedes comencé a jugar, llevan dos años, y se junta la gente. Entonces, de repente puede alguien pasar y decir, ay, ¿por qué hay tanta gente? ¿Qué está pasando? Pues voy a ver. Ana, Ana, exibiendo infieles. Ah, cabrón. Ajá. Está mi novia con otro güey. ¿Eso te pasó? Ah, sí. ¡Horrible! ¡Wey! ¡Qué cagado! Y se fue a la madrazos ahí. Comprenderás, estamos tú y yo, llega alguien más y yo, oye, ¿tú quién eres? O sea, estoy grabando aquí. O sea, la señorita Laura se quedó pendeja porque llegaste tú. Total, total, total. Es una locura. Y ha pasado frecuente. O sea, de que si en el antro, que si no sé qué, que si te estaba siguiendo, ¿no? O sea, digo. Oye, ¿no te ha pasado que descubras algo que después te arrepientas tú y digas, no manches? ¿Cómo? Rompió una relación. Sí, obvio, obvio. Y eso me ha hecho evolucionar también en el proceso para investigar porque antes yo llegaba con las parejas de viejitos y de repente, güey, llegas y ves las fotos, güey, de los viajes de familia, los nietos, los hijos, la casa, la vida construida, los planes, los viajes. Y de repente encuentras la morrita de 18 enseñándole todo y el vato, o sea, mandándole depósitos. Obviamente, ¿con qué cara yo voy y le digo a la señora arriesgándome a que le dé una embolia, un ataque? O sea, güey. Sí, claro, claro, claro. De verdad, tienes que pensar en todo porque ha pasado. Les han dado ataques de asma. Otros han jugado. Yo creo que se desmayan porque también de repente se ven medio falsos. O sea, hay gente que dice yo voy a darme el Oscar a la actuación barata. ¿Tú crees que yo creo que pasa hasta con primos, pasa hasta con amigos de si somos pareja, no? Y hacen ahí la mamada, pero se ha visto de todo. Y sí hay muchas cosas que yo de verdad prefiero a veces retirarme y decir, oye, aquí es tu teléfono asqueroso con pornografía infantil. Adiós, no? Y me voy. Porque, güey, encuentras de todo en un teléfono. Sí, claro. O sea, pero la morrita de 18 arruinando la felicidad del matrimonio de 80 años también está cabrón. Y ya que arruinas eso. Y ya que arruinaste ese pedo, Liz, te buscan para la reconciliación. Así de que, oye, por favor, nos puedes echar la mano para regresar o que te hablen así. ¿Qué pedo? Recibo mensajes de todo tipo, pero obviamente yo ahí trato de no meterme. En alguna ocasión tuve algún programa que se llamaba Cásate conmigo y ahí pudiera que hubiera rondado el caso por allá. Pero, o sea, realmente yo les digo como que, güey, o sea, mira, tú la cagaste, tú fuiste infiel. Si tú quieres, ve, convéncela. Haz lo que tengas que hacer, pero yo no tengo nada que ver. O sea, realmente ese es tu problema. Sí, claro. El otro día me llegó un mensaje triste a mi vez. Ay, muy triste y te estás cagando de risa. Es que sí estaba triste, güey. Porque me mandó un mensaje a una morra y me dice, oye, Lizbeth, yo quería saber si tu programa es actuado. Porque acaba de salir un episodio mi novio con otra y, pues, él dice que estaba actuando, pero yo quiero que tú me digas. Y yo no. Güey, ni siquiera abrí la conversación. O sea, no le voy a aceptar. ¿Por qué le voy a decir, güey? No, pues nada, ya. O sea, no le voy a hacer el paro al otro cabrón infiel. Le voy a decir, ay, sí, amigo. Claro que no. Sí, claro. O sea, es como, pero ya. ¿Cuáles son los trucos para ser infiel y que no te cachen? Ser inteligente. Saber eliminar. No guardar el número con otro nombre, el Juan Mecánico. No conservar fotografías. La evidencia te jode. Y si tú no tienes la capacidad de centrarte y decidir, me lo como, lo veo, le marco cuando vaya a pasar, cuando tal. Y no estar de, buenas noches, no dejo de oler tus calzones, o sea, esas mamadas, no, no puede ser eso. Tienes que eliminar los mensajes, entonces. Tienes que eliminar los mensajes. O no tenerlos. No, y también acordarte de tus coartadas, porque luego hasta ellos mismos o ellas mismas se contradicen. Y no que había sido, ah, bueno, sí, pero ya no se acuerdan de lo que dijeron. No se acuerdan de sus mentiras. Es que hay que ser inteligente, o sea, de neta, uno sabe cuándo es pendejo. Tú te ves al espejo y dices, ay, güey, sí, qué pendejo estoy. Oye, que estás buscando a mí, no me encuentro hasta enfrente, de que no sabes matemáticas. Es como, güey, estás pendejo. No seas infiel. Ahora, también, si vas a ser infiel, consíguete a un amante que no sea pendejo. O sea, tú sabes. O sea, tú no la tienes. No, 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 no. Es que luego muchos empiezan, sobre todo pasa hombres, hombres que engañan a sus mujeres con otras mujeres. Y las otras mujeres, tú eres amante y te clavas con el casado. Claro. Es una pendejada. Pero es que obvio, porque ellos no se aman, solo están juntos por los hijos y duermen en camas separadas. Ah, sí, en ti. Esa es una mamada. Es que es una estupidez. Entonces, tú como amante, también tienes que asumir tu responsabilidad. Y decir, ok, soy la amante, soy con la que coge, punto. O sea, también para eso se necesita ser inteligente. Porque se llamen igual para que no la cagues cuando estás en el acto, ¿no? Oye, esa está buena. Pues sí, te gusta que se llame igual. Pero lo que voy a decir, porque a veces sí los registran como, mi amor uno, mi amor dos. Es que hay gente pendeja. Es que de verdad, de verdad, el otro día, ¿qué nos encontramos en Cartagena? Güey, uno se llamaba Lunes, el otro se llamaba Jueves, el otro se llamaba Sábados, y la morra nada más los veía ese día. Para no confundirse. Y les hacía creer que sí, y me hacía creer que, ay, quiero verte el lunes, ay, sí, mi amor. Y el mero día, ay, mi amor, no voy a poder, me salió no sé qué. Porque él era Sábado. Obviamente no lo iba a ver el lunes. No le correspondía, no era su turno. Exacto. Bueno, organizaba. O sea, está bien, está bien. Había una planeación y una estrategia. Está bien, está bien. O sea, ¿crees que ser infiel está mal? No, yo creo que es Pozole. Ah, no, pendeja. ¿Cómo que Pozole? ¿Cómo que Pozole? Está mal. Mira, yo creo que más bien, independientemente de la fidelidad o la infidelidad, uno tiene que ser sincero, saber lo que quiere, saber a dónde va y saber qué quieres tú con esa persona. Si yo te digo, Potro, me gustas, como que se me antoja coger. Ah, bueno. Aguanta, deja que termine. Y entonces él me dice, ay, sí, yo también estoy buscando enamorarme y eres una buena mamá. Y entonces, no, güey, quiero coger. O sea, no, no quiero andar contigo, no quiero presentarte a mi familia. Sí, claro. No te ilusiones, no me interesa. Solo tengo sexo para ofrecer. Oye, mira, yo tengo una relación, pero pues tengo disponible los sábados en la noche. O sea, para ya estarte cogiendo a alguien más, ya está mal. Pero es que, es que tú eres sincero, si tú eres sincero y tú dices, me gusta el pozole desmenuzado y no me voy a comer un pezole con la pata entera, pues no te lo vas a comer, güey. O sea, tú tienes que decir qué quieres y qué no quieres. Si yo quiero andar contigo, yo te voy a decir, ya tengo una pareja. Y a mi pareja le voy a decir, oye, sí, seamos novios, pero yo quiero seguir comiendo tamales. Quiero seguir siendo ojete. Yo no me voy a poner a dieta porque tú te metes al gimnasio conmigo. No, yo voy a seguir comiendo. O sea, entonces ahí creas acuerdos. Total. Creas acuerdos. O sea, sé en pie y creas acuerdos. Son la clave. Si yo me reviento a alguien, tú tienes también tu cupón para reventarte. Pero entonces eso ya no es infidelidad, eso es una encuesta, es un acuerdo. Son acuerdos. Es que la infidelidad surge a partir de la mentira. No, a partir de los acuerdos que tú, si rompes esos acuerdos. Sí, claro, si llegas con tu novio. Ay, eres el único de mi vida, la chinga y te estás chingando el compa. No, por ejemplo, hay parejas que dicen nosotros tenemos el acuerdo de que no podemos tener ni amigos ni amigas. Entonces, pero hay gente que lo hace y es feliz con eso. Y no nos vamos a meter en esos pedos. Llego yo, le reviso el teléfono y resulta que se fue a tomar café con un amigo. Ya valiste madre. Sí, claro. ¿Por qué? Porque tu acuerdo, lo que tú quedaste con esta persona fue que no lo ibas a hacer. Y puedo llegar con otra pareja y decirle, oye, ¿por qué le dices que qué buenas nalgas tienes? ¿Qué quieres que se repita? Y el otro se ríe porque ya sabe. Y no, y no se pelean. Claro, claro, claro. Aunque estén metiéndose con otra gente porque en sus acuerdos está la libertad de poder estar con más personas. Entonces, ¿qué es la infidelidad o la fidelidad? O sea, la ruptura o no de los acuerdos, sean los que sean. O sea, romper el contrato. Exacto. Romper el contrato. ¿Cuáles son unos, no sé, cuatro o cinco tips que me puedas dar para hacer una relación, pues, como fructífera y ser infiel? O sea, el otro se creó un podcast para aprender a ser infiel sin ser descubierto. O sea, para mantener cinco acuerdos chingones en una relación. Es que depende de la persona, porque yo no busco lo mismo que tú buscas y yo no estoy en la misma experiencia de vida que tú. Ah, sí, no, totalmente. No, 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 pero que busque a Lisbeth. Híjole, es que es muy complejo. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? No sé qué hacer, nadie me dice cómo, que no tengo un jefe, que no tengo papás a los que rendir la explicación. O sea, no soy yo dueña de mi vida. Evidentemente, no sé qué busco todavía, tal vez, en una pareja, pero sí sé que no busco. Que no busco a alguien que me controle, a alguien que me limite, a alguien que me cele, a alguien que sea un mediocre, que no tenga ambiciones, que no estudie o trabaje. O sea, no estoy buscando eso, no estoy buscando un lastre, estoy buscando qué, pues no sé, tal vez alguien con quien sea divertido, que sea inteligente, que coja bien, que la chupe, porque luego uno se encuentra con cada pendejo que dice. ¿Qué? 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 A ver. Oye, sí, espérate. ¿Qué? ¿Qué? A ver. No me gusta chuparlo. Pues qué pendejo. Exacto. Bájese al pozo, señor. Señor. Oye, a mí sí me tocó un güey así de. ¿Tú crees? Yo bien contenta. Ahora vas tú. Y, o sea, como que no. Y, a ver, otra vez, y le dije, a ver, pendejo, aquí igual todo, si no, mamá, te me vas, hijo, aquí. O sea. Como un anonimo. Sí, o sea, si quieres fundar tu casa. Y es increíble, es increíble. Y pasa. Entonces, obviamente, Lisbeth, a estas alturas de su vida, no va a estar con un pendejo que no le guste chuparla. Exacto. O con un pendejo que le quieras tocar tantito el culo. Ese ya llega a tu acuerdo, no llega a Lisbeth a decir, fíjale aquí, ¿te gusta chupar? Exacto. No, es que de verdad, o sea, parece una pendejada. No, pero no es. Pero sí es algo que yo platico con mis amigas que están sumamente enamoradas y llevan dos años y yo, oye, ¿te la chupa rico? No, fíjate que no me la chupa yo. ¿Qué? O sea, ¿cómo es que tú estás enamorada de un pendejo que no te la chupa? O sea, ahí ya entonces reconsidero mi amistad con esa persona. No, o sea, está muy cabrón. Sí. ¿Por qué se tocó a una chica que te diga, no me gusta chuparla? Sí, sí, sí me ha tocado. ¿Y qué haces? Pues ni pedo, pues ya te la bancas y no, y esa relación pues ya no fue, ¿no? Claro. Es que justo te la puedes aguantar. Es que ahí empiezas a aplicar y medio que la bajas de los hombros así. Ah, sí, sí. Y ya así se resistió. Y ya se lo hace muy fuerte. Sí, ya que le tiembla la cabeza así, dices, no, ya no va a jalar, ¿sabes? Esto no va a jalar. No, pero es muy triste. Entonces obviamente uno busca que, pues alguien que tenga amigos, que tenga una vida social, que no dependa de ti, ¿no? Porque luego hay gente que llega así como huerfanito, entonces tus amigos son sus amigos y entonces tú, o sea, es como güey, o sea, ¿tú quién eres, no? Sí, que tú le creas una vida. Claro, es como no, tú tienes que tener tu vida, yo tener mi vida y platiquemos, ¿no? Veamos la vibra, a ver si sí nos gusta, porque a lo mejor te lo coges y pensabas que estás enamorado, pero si no coge bien, pues a ver si le quieres invertir el tiempo que prenda o dices, güey, qué hueva, ya estoy bien, ya tengo 28, no tengo tiempo, no tengo 22 para estar enseñando, entonces me voy con otro, ¿no? Bueno, que sí sepa. Depende, claro, es que depende de qué estás buscando. A lo mejor estás buscando enseñar y entonces es válido agarrarte una burrita de 22 que no le gusta chuparla, pero entonces tú dices, bueno, es que está bonita y es bien linda y chalala, pues la voy a enseñar y que aprenda y la molde. Voy a crear un monstruo. Depende de lo que uno. Voy a ser su sensei del sexo. Pero depende de tú qué estás buscando y tú qué quieres en este momento. ¿Yo qué quiero? Yo quiero disfrutar, quiero divertir, no quiero anclas, no quiero presiones, quiero vivir mi vida. Paréntesis, ¿alguien te ha checado a ti el celular y te ha cachado en la movida? Sí, obviamente. ¿Y qué te cachó? ¿Qué vio? ¿Un chat, una foto? ¿Te acuerdas de Sague? Sí, el del Cepeda y el de Gabriel Soto, ellos los tenía todos. No, no es cierto, digan no a la competición. Mira cómo la tengo dura. Ley Olimpia. Ajá, pero o sea... ¿Qué te cacharon? Quiero saber qué te cacharon. ¿Qué te cacharon? ¿Qué te cacharon? Yo soy muy cachonda, a mí me gusta mucho mensajear. Sextear. Sí, el sexting. Eso también puede o no aplicar como infidelidad. Para mí no aplica, por ejemplo. Pero no está padre ver así de que voy a reventar las nalgas, ¿no? Oye, oye. Pero una cosa es que tú le digas, te voy a reventar las nalgas y otra que real se las revientes. No, ok, 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 es que te escriban, yo sí te la chupo. Te voy a dar como cajón que no cierra. Ay, está feo, ya cuando es tu confidente, ya está cabrón. No, ya cuando estás con el cabrón que no te la chupa y te manden un mensaje, yo sí te la voy a laver toda. No, pero es que me hace, ¿por qué estarías con el güey que no te la chupa? Te la voy a soplar como cassette de Nintendo. A ver, a ver, ¿cómo sería? Es que es de todo, por ejemplo, ¿ustedes qué opinan de sexo en el lingüístico? Ay, cabrón, hasta suena muy provocada, muy esdrújulo. Ya sé, muy sobre esdrújulo. O sea, pues sí, chuparte el culo, pues. ¿El trombón? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Pero está bien hacerlo que te lo hagan o los dos? Los dos, ¿no? Pues es muy peligroso. Es muy pegriloso, es muy pegriloso. No, sí, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy pro. ¿Tú eres pro? Que sí, yo soy pro. O sea, pero sí también que te lo hagan a ti, no hay bronce. Claro, no hay pedo. Ah, bueno. Sí, no, les encanta, pero no dicen. Mientras que no es el güey de Kiss con la pinche lengua de Kiss. ¿Quién sabe a la mejor? La lengua de vaca. Mientras no sea Jim Simmons, te estamos de huevos. ¿Y tú? Yo, pues sí, mira. O sea, que te encuentras con un güey y te dice, es que a mí me encanta que me mame en el culo. Yo pensé que le ibas a decir, ¿qué pasa si te encuentras con un gamborín? Quiero asumir que cuando te lo piden, está bien cuidado. Pero o sea, tú le entras. Sí, no, sí, sí. Ah, bueno, está bien, yo podría tener una relación con ustedes, sin ningún problema. Podemos hacer un trío. Un beso de tres, un beso de tres. Estaba diciendo que dentro de tus prioridades no está mantener a nadie ni salir con alguien jodido, pero hay momentos en que la cartera no te alcanza para muchas cosas, entre ellas, el hotel. ¿Cuáles son los lugares más extraños donde has llegado a tener sexo con alguien jodido? Ay, mira, no con alguien jodido, porque obviamente si a mí se me da que la pareja esté bien, yo no tengo ningún problema. Pero me gusta, por convicción, no por no tener, hacerlo en público. Entonces sí tengo una lista de muchos lugares. Cuéntanos. Pero lugares que ya los hiciste. Ah, claro, por supuesto. Es que aquí no venimos a suponer. Te vas a poner como lo voy a hacer en Facebook, así que cinco lugares donde listas Rodríguez escogió. Número uno. Número uno. Pues bueno, me encantan los semáforos, como las pasadas de carros. Ah, ok. O sea, que hay como carros estacionados y de repente hay como un arbolito y ya está medio ahí. Y tal vez cómo pasa la gente. Me encantan esos lugares. En los carros, obviamente, estacionar en cualquier parte. O sea, en un arbusto te encanta. Te voy a decir cuáles son mis top. No, es que luego me van a vetar a mí de los pinches. No, ya la gente. No, ya, ya, ya. Oye, la gente lleva en el pinche coche los camellones. Así que pedo. A buscar. A ver. Güey, los vestidores de las tiendas departamentales son lo más. Hay videos porno de eso. Son lo más. Pero ¿y cómo le hiciste? Danos tips. Pues así. O sea, tú vas de compras. Me voy a meter. Cinco prendas. Cinco prendas. Ay, mi amor, ciérrame el no sé qué. Y ahí te quedas y ahí sale. O sea. Muy bien. Sí, los vestidores siempre son lo mejor. Ampliamente recomendados. Pero se puede. Es que se puede. Es que no hay límites. Yo creo que no hay límites. El cielo es el límite. De verdad. O sea, lo puedes tener en cualquier parte. ¿Qué otro lugar? ¿Qué otro lugar lo has hecho? A mí me encanta hacerlo en los baños de todas partes. Ay, no. O sea, como que. Baños de aviones no. No, no. Ay, sí, no. No se me antoja. Sí, es que es una chupadita, pero es incómodo. Sí, es incómodo. ¿Tú lo has hecho en los aviones? ¿Y qué? Pero tú estás bien grandote, güey. ¿Cómo cabes? ¿Cómo te acomodas? Era un avión un poquito más grande. Era un avión privado, ¿no? No, pues fue un avión comercial. Ya contó esa historia. Vuelve a contar. No, pues en el avión, en un viaje a Holanda. Y pues teníamos como la inquietud de hacerlo. Me paré al baño y ya habíamos acuerdado que tres veces que tocara la puerta. Se paró. No, se paró y al baño también. Exactamente. Y pues ya pasó lo que tenía que pasar, pero sí no es un lugar muy cómodo para ser. Está bien. ¿Pero tú cómo estabas acomodado? Sentado, parado. Se fue de perro así la cabeza hacia la ventanita y vámonos. Ah, ¿tú estás tú parado? Sí, yo parado. Sí, porque es que no te imagino a ti en un lugar y en... No, está complicado, está muy grandote. Está muy cañón. Sí, sí está complicado. En el baño de un camión, tú ya lo hiciste. ¿Camión? En una de O. Sí, pero es que aparte el muelleo te ayuda. Ah, claro. En el cine. Sí, pero no tan cual penetración, pero sí una de viadilla, una chupadita. Sí, exacto. Sí, 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 sí. O sea, y aparte yo, que es que soy muy friolenta, ya sabes, me llevo mi cobijita siempre. O sea, yo soy muy preparado. O el chamarrón. Sí, claro. Llevar fata. El chaquetón que le diste, dame. Uno se prepara. Pero a mí sí me encanta de que estamos comiendo aquí, estamos allá, vamos al baño. Ay, sí, vamos. O sea, ya es como, ya se sabe, ¿no? Ya con un guiño ya saben. Pero en todas partes, a mí me encanta. Un mamut en el coche mientras va manejando. Sí, obvio, obvio. O sea, si no te la chupa mientras vas manejando, ahí no es. No es. No es. Hashtag. Por favor, pase a la siguiente. A la siguiente. Estamos trabajando para usted. Dentro de un clóset. Ay, sí. Dentro de un clóset. Yo soy toda pendeja y patética. Y sí, o sea, yo me voy mucho a Airbnbs, ¿no? Porque viajo mucho. No me gusta casi quedarme en hoteles. Entonces siempre hay casitas como mágicas, ¿no? Que tienen como sus escondites que parecen de repente como calabroso. Y ahí. O hasta tiene rejas. O el clóset así de un chico. El cuarto rojo. Me encanta meterme en los clóset. Pero, ¿sabes? O sea, a lo mejor. Y tanta gente buscando salir de uno. Ay, no. Salgan, salgan. O hay, quédense. Está bien rico. Uno coge bien rico en el clóset. O en las cenas. Mis amigos me odian porque ya es que lo vayan a las cenas. Ajá, sí, sí, sí. Ay, a mí me encantan. Y ahí le dan. Entre las sopas, oye. Entre la vena. Ya después llegan tus amigos. ¿Y estos pelos? Ay, no. No, depilación a mí. Ah, ok. Este cara te dije. No, pero te voy a decir una cosa. Pero es que siempre aparecen en todos lados. Pues no sabes cómo. Es que hay que rasurarse todo. En un elevador. Sí, los amo. Amo los elevadores. Pero es complicado. O sea, no tienes mucho tiempo. Lo atoras así de que brincando. Bueno, si vienes. Pues así como que me llevas cargando, mi amor. Si vienes a grabar el podcast del potro y subes 10 pisos, sí te da chance. Claro. Está medio chiquita, pero funciona porque tienes espejo. Pues que es para dos personas. O sea, puedes hacer cosas raras. No te apoyas con un pie y te levantas. O sea, está bueno pasar el trobo. Un contorsionismo puro. Total. O un fast mamelú. Ay, a mí me encanta agazajar. Agazajar más que nada. Porque sí, no hay mucho tiempo. O hasta lo que les está explicando. Y cerrar, cerrar. Sí, sí, sí. Todos los pisos. Que me dio los actores. Es muy rico. Sí. ¿Ustedes dónde? Yo alguna vez, en mis tiempos de estudiante en la UNAM, en un microbus. También. ¿Cómo? Así en el micro. Con el chofer. Con el chofer, güey. Sí, me lo imaginé con el chofer, güey. No veo otra manera. Sentado enfrente. En la palanca, ¿no? Ay, qué rico. ¿Qué truena? No, no. Súbale que hay una parada. O sea, ¿pero dónde estabas? Hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás, ya sabes. Y tú arriba sentada de. Ajá, por cuapa y así. En un empedrado examen. Pero aparte, pero aparte, así, ya ves, ¿no? Se mueven mucho los microbuses. Ah, qué sueño tengo. Y me agaché. Y el otro, pues, bien feliz. Y el otro así de ladito. Ajá, sí, sí. No mames. Seguro terminó con una pierna en tu mira. Es un pesero. Que no tenía gente. Bueno, había una señora delante. Y la señora de Dios, no sé. En el salón, en el salón de clases. ¡Ay, sí! Oye, tú ya te he hecho un tomado. A ver, más bien con Liz hay que preguntarle. ¿Dónde no lo has hecho? Te voy a decir dónde ya no se me antoja hacerlo, pero también lo puedo hacer todavía. En la cama, sí. En un velorio, ¿no? No, pues no. Así ahorita nos vamos a García López, por favor. A ver, ¿en dónde no lo hace o no se te antoja? ¿Dónde como que ya no tanto en la playa? O sea, sí en el carro a lo mejor, sí en la casita. Claro. Pero ya sí en la arena tal cual. No, porque luego, ¿sabes? Me llegó a pasar que como que los granitos de arena se le metían en el... Se le quedaban como entre la ropa. Sí, claro. Entonces ya estaba yendo fricción con mi vagina y me dejaba hasta rota, pues, de la vagina. El milaneso. Pero a ver, espera. O sea, no verga empanizada, por favor. A ver, espera. Dino el milaneso. Si ya te pasó eso es porque ya lo hiciste. Claro, pero ya no lo haría. Dinos un lugar donde nunca lo has hecho. Pues en el velorio creo que no, ¿eh? Sí, porque... Bueno, va a derramar otra lágrima, ¿no? No, pero... Pero dicen que sí se pone uno calchón en los velorios. Dicen... Cuenta la leyenda. Habrá que ir a alguna funeraria. Bueno, ahorita que lo mencionas, alguna vez a mí me estaban ligando en un velorio. Y dices, no es posible. O sea, es tu hermano, güey. Uno como quiera, pero el muerto. No, o sea, pero el hermano del oxiso, o sea, empezó como a ligarme. Y yo, güey, vine a darte el pésame, no que me ligaras, cabrón. Pero es que es eso, güey, porque tu cuerpo reacciona porque no quieres sentir ese dolor, no quieres estar ahí. Y dices, ay, una morrita en alguita, güey, güey. Y ya, y tú me amas como, no quiero sufrir, no quiero estar en ese lugar, prefiero coquetear con el al lado. La gente sí se pone cachonda porque no quiere estar en la tristeza. Oh. O sea, por depresión eres infiel. Sí. Te voy a contar algo. Ahorita que estaba viendo un momento escabroso que yo sí pasé. Es como cuando te encuentras a tu pareja en un restaurante. En este caso a mí me pasó en un antro y ella estaba con otro y yo estaba llegando al antro con otra. ¿Qué? ¿Y qué hiciste? Yo me hice pendejo, ahí te va como estuvo el pedo. Bueno, un viernes X de puberto, ya sabes, de que no, no voy a ir al pedo, la chingada, me voy a quedar en mi casa, no voy a salir. Y ella, no, yo tampoco voy a salir. Y dije, perfecto. No. Y me voy al antro que era el ragá, aquí en Berlantar, en Polanco. Voy al antro de la chingada y yo era un antro que iba muchísimo. Y yo estaba con esta vieja, no voy a decir nombre. ¡Nombre! No es conocida ni nada, yo no habré tenido 18 años. Y que no importa, pero se sepa. 17 años y estábamos así como de que de galanes y la madre, yo fui con otra vieja y la otra me había dicho, yo no voy a salir al pedo ni nada y que me la encuentre en el pedo, pero ella llega a confrontarme a mí, a hacerme el pedo cuando iba con otro cabrón. Entonces, mi única reacción, para no quedar mal con la que estaba en ese momento, le dije, ¿quién eres tú? Le dije, ¿tú quién eres? Qué pinche descaro que la queda a mi novia en ese momento. Yo le dije, ¿tú quién eres? Cuando llegó a interrogarme con la otra. ¿Y qué hizo? Pues nada, me tiró en una cachetada y le dije a la con la que yo estaba, la de en turno, le dije, la neta es que ni la conozco, no sé, se habrá conmigo. Ay, yo con el cachetado. Qué perro. Ay, le hubieras dicho, es una ex ardida. Ay, ajá. O sea, eso es más creíble que, oh, no la conozco, vieja loca. No mames, a los 17 años, 16. Bueno, sí, fue lo primero que se hizo. Y seguro hasta ella le creyó. Sí, sí. O sea, a esa edad, claro que le creyó. Sí, me lo creyó. Y estaban amigos míos del club que te pueden así de que validar esta información. Qué loco. Y aparte, qué coincidencia tan cómoda de la vida. y también ella iba con otro cabrón, a que ni se haga la mustia. ¿Y qué estaba haciendo ella? O sea, quedaron ahí los dos en el antro, perdiendo usted. quedamos, o sea, yo le dije, yo no voy a salir. Ella me dijo, yo tampoco voy a salir. No, por eso, pero ya que se encontraron y todo eso, ¿qué pasa? ¿Ustedes quién se...? Yo me quedé ahí y la vieja sí se fue. Ah. Yo me quedé ahí y ella sí se fue. O sea, que perdió ella por reclamar. Si ella se hubiera hecho pendeja, hubiera seguido con su noviazgo. Exacto, con el güey con el que estaba. Mira qué cagado. Múltiple. Múltiple. ¿Y ya no volvieron? No, no. No, jamás. De hecho, llevamos 10 años ya. No, nunca más la volví a ver. Está embarazada. Nunca, nunca. ¿Y qué le dirías si te la encontraras? Nada, me la he encontrado ya después de muchos años y es cercana a mi familia y amigos de mi familia. Y todavía de repente se calienta ahí la... Pues, hubo momentos en el que sí hubo como cierta tensión en un año nuevo, pero no pasó a más. Ah, o sea, estaba en tu casa. En casa de unos primos. Ese es otro tema importante. O sea, digo, aquí se dejaron de hablar ustedes, pero ¿no les ha pasado tronar con alguien y que pase el tiempo y se vuelvan los mejores amigos? Pues... ¿Amigo de mi ex? Ah, sí. Tú, 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 O sea, sí, sí. Tú ser amigo de tu ex. pero del ex de tú. Ah, no, de las parejas de mi ex. de mi ex. No, yo digo, yo digo de tu ex. O sea, yo la verdad es que no soy amiga de mis ex. Yo tengo relación con algunas. hay relación. Pero como que, porque también uno ya sabía en qué se estaba metiendo, ¿no? O sea, hubo que me, que hasta está en internet, que oso, esas cosas que soy, ¿no? Que me puse el correo como seis veces y la chinga. Y somos súper compas ahora. Y hasta se ríen de eso, ya ni te duele. o sea, yo conozco a su novia ahorita y yo le digo, mi hija, si ya sabes que él está pendejo y tú quieres estar ahí, pues date. No, o sea, sí, güey, porque ya sabes cómo es y seguimos siendo amigos, o sea, ¿sabes? O sea, sí, 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 creo que sí puede pasar, pero también entiendo que cuando uno tiene una pareja o está saliendo con alguien, no pueda comprender que tú estás siendo amiga de tu ex. ¿Tú tienes amigas exnovias? Yo sí tengo amigas exnovias, pero también creo que cuando tú tienes una pareja normal o una novia formal, sí es una chafada hablarte con tus exes. Claro. tienes que poner una distancia, sí hay una distancia, pero sí mantienes una relación cordial. Claro, pero no es como que le digas a tu novia, voy a ir al cine con mi ex. No, 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 yo sí podría casi casi meter las manos al fuego. Tú no te puedes hacer amigo de la expareja de tu exnovia. ¿Por qué? Porque hay un juego de egos cabrones, ¿sabes? Quién es? ¿Quién era el chingón? ¿Quién era la verga más grande? ¿Quién era el de estar? Pero sí, eres hermano de leche, pero güey. Ajá, exacto, si eres hermano de leche, pues ya güey, ya. Pero yo creo que, yo lo he visto, o sea, hay gente que de verdad sí lo hace y yo creo que, pues chido, o sea, si se pueden aguantar, o sea, es que yo no sé, porque es que, a ver, entonces, ok, son amigos todos y luego la peda y luego uno anda cachondo y luego el otro no fue porque está en el tráfico y no ha llegado y tú ya estás ahí con el ex. O sea, está raro. Está muy raro. Eso suscita a que pasen cosas. Que te diga, no, eso no le gusta. ¿Qué? No, pero sí está rarísimo. Yo no, yo no sería amiga del ex de mi ex. Yo no, yo no sería amiga de, pero sí me gustaría que fueran amigos de mi ex. No le pierdes amiga. Qué canija eres. Pues es que mi hija aún no está para poner reglas. Y para eso las reglas, para romperlas. Exacto. Oye Liz, ¿qué estás haciendo ahorita? Pues aquí, aquí platicamos. Sí se va a hacer el trío. No, pero fuera de, fuera del trío que se va a armar después. Uh, ven la que. Eso de tres. Me ganó, me ganó, me ganó. La volteé a ver ella con su sonrisa. Sí, sí, así siempre pasa. Es normal. El pan de cada día. ¿Qué estás haciendo? Voy llegando de gira, la voy a retomar. Nos fuimos a Costa Rica, Venezuela, Panamá, a Colombia. Estuvimos en Cartagena, en Bogotá, en Medellín. Estuvimos en Ecuador, en Quito, en Guayaquil. O sea, hemos estado grabando muy buen contenido que ya está disponible. Porque sabes que esas hechas son así para consentir. World Tour. Claro. total. Y vamos a continuar con él, pero sí teníamos que venir a editar y demás. Ya tenía yo mil compromisos que atender acá. Pero pues ajá, voy llegando. Y este año ya se está yendo, pero a principios de año vamos a, comenzar a meter talento a nuestra pequeña familia, porque pues tengo un equipo muy grande y yo soy la única talento. ¿Sabes cómo? Sí, claro. vamos a aprovechar todas esas habilidades para meter y apoyar a más gente. Queremos hacer cortometrajes también. Qué loco. Sí, ya estamos retomando también el teatro. Realmente estamos haciendo de todo. Y yo tengo un hijo, no? Que ahorita va a cumplir seis años en diciembre. Entonces ya sabes que si la junta de la escuela, que si el uniforme, que si. vives en un mundo también en una burbuja que estoy disfrutando. Ahorita, sobre todo que llegué apenas y que mi hijo no se me despega, pero trabajo. Pues siempre hay un montón. No, o sea, seguimos con infieles a full, que es como nuestra carta de presentación, lo número uno. Es la perla de la corona. Sí, o sea, eso es como que el top, no? Hay muchas cosas más que se podrían hacer sin ningún problema, pero infieles siempre va a ser nuestro. Sí, sí, lo fuerte y por el que la gente te ve y por el que te agradecemos que estés aquí. sí. Y no te vas a ir sin antes escuchar unos horroróscopos que te van a dejar como panocha de pingüinos. Helada, helada. Pero de la pingüina infiel. De la pingüina infiel. De la pingüina infiel es completa. Bueno, el horroróscopo es lo que nadie te dice de tu signo y yo sé que tu signo es Géminis. No, ¿quién te dijo? Ah, no, gracias Wikipedia. ah, ah, bueno, supongamos que eres Géminis. Ah, 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 esto sí fue Géminis, se los dije. La cara de Chucho, siempre confiando en Wikipedia. Sí, te dije que no revisaras esas mamadas, güey. No, es que de verdad, Chay, creo que en el 2023 entré yo en shock porque yo cumplí el 22 de mayo y decía que me tocaba Tauro porque empezaba según el 23 de mayo Géminis y yo de oye, ¿qué me están haciendo? Esa no es mi luna, ¿qué te está pasando? Ah, sí, de oye, de ascendente estúpida, pero no, sí soy Géminis, dale. Eres Géminis. Ah, sí, no confíen en lo que ven en internet, también dice que mide unos 78. Sí, pero bueno, Géminis. Esta semana inundarás las redes con cadenas de oración. Ala. Todos rogarán por no encontrarte en la calle y les pidas la contraseña del celular. Sí, es cierto. Eres como un micro sin frenos. Nadie se quiere cruzar en tu camino. Oh, un micro sin frenos. Te das cuenta como esto y ya estaba ella en un microbus, tú en un arbusto, en la calle. Oye, esto. Voy a cambiar mi nombre de Facebook. Ay, Sagitario. El maestro al que quisiste sobornar te va a reprobar. Se dio cuenta que el pomo que le diste era pirata y le trajo la peor cruda de su vida. Oh, estafadora. Estafadora vendiendo, regalando alcohol adulterado. Hombre. Y vamos a terminar ya con. ¿Y el tuyo cuál es? Cáncer. Pero no me lo puso, no me lo mandó. No, hoy no. No me lo mandó la psíquica. Hoy les toca a los Tauros. Hoy le toca a Tauro. Por fin, se hará realidad tu fantasía de tener sexo con una mujer mayor. Papi, sí. Lo malo es que será la abuelita de tu novia y la familia te pedirá que le ayudes a cumplir su última voluntad. No, qué rifado, qué rifado. Aquí ya necrofílico el pedo. Ay, no. Oye, pero que ya te pongan el testamento. Yo conozco gente que dice que está bueno hacerlo con las abuelitas, que es que porque cuando se quitan la dentadura dan unos. Es cierto. Porque no mueren. Sí, es cierto. Tú, tú qué harías? ¿Cuál sería tu límite donde dirías? Aquí ya no le entró. Déjame decir repotrero y te contesto una pregunta. No sé el juego que lo diga, que lo diga. No, ya no, pero se lo he chingado. ¡Vaya! Llegó tu rey, tu caballero, sean bienvenidos a mi potrero. Llegó tu rey, el nero nero, sean bienvenidos a mi potrero. Llegó tu rey, Gracias por ver el video.